Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Atrévete, el informativo de la comunidad latina aquí en Filadelfia. Hoy honrada de nuevo de que me hayan invitado a ser la host de este programa que definitivamente es parte de lo que es nuestra casa, Filicam. Esta noche les traemos un segmento y dos entrevistas en vivo. El segmento fue creado por una de las reporteras que forma parte del conjunto de mentoría en periodismo comunitario que está dictando Filicam. Este programa de mentoría comunitaria dura seis meses y las participantes van recibiendo entrenamiento en cuanto a lo que es producción audiovisual y van haciendo su portafolio de entrevistas. Así que tendremos hoy una de esas periodistas comunitarias dándonos su trabajo. Y bueno, hoy tengo que invitarlos. Vamos a empezar a hacer este, esta invitación para toda la comunidad hispana aquí en Filadelfia, en sus alrededores, para que por favor nos acompañen este 23 de septiembre en la Feria Latinoamericana del Libro, donde tendremos autores, artistas locales. Nos va a acompañar, tenemos aproximadamente unos 20 autores ya confirmados, así que por favor reserve la fecha, 23 de septiembre en Love Park a partir de las 11 de la mañana. Así que los esperamos. Y adelante, control maestro con nuestro video de bienvenida. es esa música de Atrévete, nos conecta con la latinidad de Filadelfia, pero vamos a empezar. La colectiva feminista Comadre Luna está llevando adelante el proyecto Voces de Oro para visibilizar y concientizar acerca de la gentrificación que amenaza el norte de la ciudad de Filadelfia. Hoy tendremos a Alejandra Álvarez, miembro del colectivo Comadre Luna, entrevistando a Leslie Fuentes, quien es vecina, activista del jardín comunitario Iglesias Garden, que se encuentra en el barrio de Kensington. Así que acompáñenos. Voces de Oro. Por décadas, la comunidad en el norte de Filadelfia ha sido el escenario de una rica cultura multigeneracional y multicultural. Pero también la comunidad está siendo afectada por el avance de proyectos de viviendas de lujo que generan el desplazamiento de comunidades de color. Este proceso racista y clasista se llama la gentrificación. El impacto de la gentrificación lo podemos ver a través del aumento del costo de las casas y del costo de la vida. Esto pone en peligro la identidad cultural del barrio y sus antiguos habitantes. El proyecto de Voces de Oro es un proyecto de la colectiva Comadre Luna, que busca crear conciencia sobre el impacto de la gentrificación en las comunidades negras y de personas de color que residen en el área de Kensington, Norris Square y norte de Filadelfia. Leslie Fuentes, una vecina del barrio, activista, parte del comité del jardín comunitario César Andrew Iglesias, nos habla un poco sobre este proceso de gentrificación, cómo ha venido impactando a la comunidad. Yo estoy envuelta en un jardín que se llama Iglesia Garden. También estoy en el board con ellos también y estamos peleando con el gentrification, lo que está pasando en la comunidad. En estos momentos, tú sabes, yo he visto el cambio de donde a cruzar de la calle de donde estuvo el jardín, ocupaba por lo menos 10, 15 de casa. Y después hubo una desgracia un día que todo eso se fue en fuego. Para mí, yo pienso que eso fue un diseño de la política, porque el mayor de ese tiempo hizo un plan de decir, bueno, nosotros en estas cuadras vamos a utilizar todo en el centro y cambiar y traer más gente, hacer más modifications, hacer más modifications, como se dice, y sacar toda la gente que son en bajo ingreso, que son ancianos, gente que están deshabilitadas, familias que están trabajando que el ingreso no les cansa, y ahora lo están pujando para sacar de esa área. Y lo están logrando poco a poco, obviamente. ¿Y cómo esa gentrificación te afecta, te viste afectada personalmente en tu casa, por ejemplo? No, sí, me afecta personalmente. Tú sabes, el ingreso mío no es nada de lo que hacen la gente que vienen ahora en mi licendario. Tú sabes, son los taxes míos, han subido bastante. Esa casa que yo tengo, yo la pagué muchos años atrás, cuando era bien joven. Y ahora, tú sabes, miro al lado y veo que hasta mis propios hijos no tienen, no pueden utilizar una casa o un apartamento, que sea por lo menos en ese vecindario donde se criaron ellos. Y decir, bueno, no puedo vivir ahí en ese vecindario porque para un cuarto, una habitación, te valen $1,700. Y el alcalde dice, oh, eso es para la gente, vamos a hacerlo low income, eso es affordable. Eso no es affordable, porque hasta con el ingreso mío, yo que no tengo los hijos míos ya que son grandes, yo no puedo ocupar un sitio así. La gente que son ancianos que están ahí más de 50, 60 años en el vecindario, le están empujando y dicen, mira, le doy una miseria para su casa y después van y lo venden al triple. Eso y después la gente que viene y se mudan ahí ni siquiera da un saludo, ¿sabes? Es bien, nos afecta porque nosotros somos una comunidad que digamos, mira, Alejandra, necesita café, necesita un poquito de azúcar. Eso es lo que una comunidad es. Se conecta, se unen, se protege uno al otro. Tú sabes, ellos lo que quieren hacerlo todo, echar más dinero en su bolsillo. Y lo que digo en la política y los developers, los developers vienen, hacen una chapucería, dejan la calle todo así de disponible. Que mi hijo, yo tengo un retrato que le envié al chat del grupo en el Garden. Él estaba cogiendo tierra y sellando el roto grandísimo que estaba ahí en la calle. Porque los cajos estaban cayendo, rompiéndose. Y tú sabes, y las cosas que están haciendo ellos ahora me molestan hasta el fin porque es diciendo, wow, nosotros latinos, africanos, mexicanos, hay dos o tres americanos que están ahí. Hay una señora que conozco, ella nació en su casa, tiene 86 años, dos bloques más arriba de mi casa. Es una mezcla, pero una mezcla buena que están muchos años ahí. Y para ustedes decir a nosotros que nosotros no valemos nada. Y ahora que esta gente se está mudando aquí, ahora tú quieres ponerlo todo bonito. Tú sabes, eso emocionalmente me afecta mentalmente, me da mucha rabia. Por eso que estoy unida con el jardín para pelear contra este abuso, porque esto es un abuso. Es una situación muy complicada. Y te quería hacer una última pregunta. ¿Cuál es el mensaje que vos darías como en general a las personas, las comunidades que están luchando contra la gentrificación? O las personas que no están como conscientes de lo que está pasando. Bueno, una de lo que yo siempre estoy diciendo a la gente, como le estaba diciendo Alejandra, cuando yo conozco personas. Si nosotros paramos de separarnos, tú sabes, yo soy de esta raza, ok, perfecto. Yo quiero prender de la tuya y que tú prendas de la mía. Pero al fin y al cabo vamos a unirnos, que somos humanos. Y este país nos mira a nosotros de bajo clase, ¿verdad? No importa. Ellos pueden decirle, ah, quizás tú eres de esta raza o lo que sea. No importa. No somos americanos, como dicen ellos, ¿verdad? Como la palabra gringo. Dejen de estar dividiendo todo el tiempo. Vamos a unirnos. Esa es una. Porque cuando uno se une contra la política, nosotros somos más fuertes. ¿Verdad? Y somos inteligentes. Porque yo creo que, y también lo he visto, que mucha gente piensa que no tienen ese poder. Sí tenemos el poder. Tenemos el poder de utilizar y ganar la batalla. Pero sí lo unimos. En ese sentido. Y de lo que está pasando con el gentrification, yo le digo a todo por eso. ¿Por qué no te la está pasando a ti? Únese. Porque no quiere decir que no viene por el camino. Tú sabes. O puede pasar una desgracia en su vecindario y le afecta a esa persona. O sea, esto afecta a todo el mundo. Porque al fin y al cabo, ellos lo que están haciendo, si el crédito tuyo no está a cierto nivel y el ingreso tuyo no está al cierto nivel, no importa qué raza eres, te lo van a empujar. Y eso es algo que se puede buscar en el website de ellos, porque ellos le dijeron eso. Yo lo que digo es que se unan y hagan conexiones con gente que en verdad quieren hacer un cambio para este mundo. Disculpen, qué interesante este trabajo de Alex aquí en Atrévete y qué importante el tema de la gentrificación. Y si hay algo que quiero rescatar de este trabajo es lo que dice Leslie. Juntos somos más. Aquí todos tenemos un prefijo inmigrantes. Pero cuando estamos juntos somos más, somos un millón cien de personas en el estado de Pensilvania. No podemos olvidarnos de esa data. Pero tenemos que continuar porque ahora viene una mujer a la cual estimo, quiero y aprecio y a la que le quiero dar en público el feliz cumpleaños. La señora Lili D'Alessio, quien va a entrevistar a Alex Dolter, quien es, bueno, que trabaja todo este tema de lo místico, de este tema en que tenemos que creer todos, que son las energías, que son el poder de la manifestación. Y quién mejor que Lili D'Alessio para hacer esta entrevista. Bienvenido Alex y bienvenida Lili a Atrévete. Gracias, 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 mi querida Ari por ese recibimiento. Y bueno, gracias por felicitarme el día del cumpleaños que fue ayer. Y precisamente por eso es que hoy venimos con esta entrevista. Porque cuando uno tiene su cumpleaños es nos reseteamos, es comenzar de nuevo. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esta energía para manifestar todo lo que tiene nuestro nombre? Y para eso, en esta noche, tenemos nada más y nada menos que a un astrólogo evolutivo, Alex Dolter. Dolter, así que bienvenido. Bienvenido y la pregunta, primero, así brevemente, preséntate y nos vas a decir la importancia de resetearnos, que es una revolución solar y si nos puedes dar algunos rituales por ahí para cada signo. Buenas noches, Lili, muchas gracias. Soy Alex, soy astrólogo, me especializo en astrología evolutiva, que es esta que ve el camino del alma, la que habla del pasado, vidas pasadas, todo lo que el alma trae y el camino que viene a recorrer o la misión de alma que vinimos a aprender, lo que vinimos a integrar para nuestra propia evolución. En este camino de la astrología, el cumpleaños es un momento especial del año porque es lo que se llama el retorno solar. ¿Qué quiere decir esto? Es el punto o el momento exacto del año en el que el sol vuelve a la situación exacta que tenía el día de nuestro nacimiento. Eso quiere decir que recibimos esa energía solar y que representa el sol en la astrología. El sol es la esencia, la conciencia, es quien nosotros somos, es la parte consciente de lo que proyectamos afuera y el sol también representa. Tenemos un flujo de energía, tenemos como una inyección cósmica de energía vital que nos permite, digamos, nos llena de energía. Cerca del cumpleaños nosotros nos sentimos como más animados. Si ustedes prestan mucha atención, los días después del cumpleaños nos sentimos como con mucha fuerza, como que comienza todo a moverse, todo a desestancarse, los proyectos comienzan a fluir porque recibimos esa recarga de energía vital. ¿Qué es el cumpleaños? ¿Qué celebramos? No se celebra que nos estamos poniendo viejos, no se celebra que tenemos un año más. En el cumpleaños se celebra la vida, un año más que tuvimos experiencia, un año más que tuvimos aprendizaje. Es un momento de celebrar, conectar con esa energía el cumpleaños y celebrar. ¿Qué podemos hacer? Hay cosas simples y sencillas como comprar una ropa nueva, si te gusta, hacer lo que te gusta, lo que te divierte, si es comer, comer, bailar, cantar, hacer las cosas que a ti te encienden para conectar con esa alegría. Así como celebramos el inicio de año, el 31 de diciembre, o celebramos el lunes, que es el inicio de la semana, hay frases motivadoras, el cumpleaños sirve para lo mismo. Para conectar con esa energía positiva e impregnar todo el nuevo ciclo que comienza, que va de cumpleaños al próximo año, al siguiente cumpleaños. Bien, y teníamos aquí unos rituales muy pequeñitos para cada signo. Cada signo tiene un planeta regente. El ritual de cumpleaños es para alinearte con la energía de tu planeta regente. Para Aries, que los rige Marte y la acción, lo ideal sería de ritual iniciar algo nuevo en ese día del cumpleaños. Para Cáncer, perdón, para Tauro, un signo regido por Venus, y un signo del elemento tierra, la energía disponible es para conectar con ese elemento tierra, y lo pueden hacer a través de decorar su casa con flores, que es la flor o la planta del planeta Venus. Géminis, que es el signo de la comunicación, que tienen como misión de alma venir a crear fuentes y conexiones entre personas, escojan 10 personas queridas, cercanas, y ese día se comunican con ellos, le hacen una carta, una llamada. Bien, para Cáncer, la energía gira en torno al hogar, a la familia, a la contención, a la protección. Las personas Cáncer, un ritual de cumpleaños, es una reunión familiar con una comida familiar. Leo, es el signo regido por el sol, vienen a brillar, a llenar el mundo con su luz. Ritual de cumpleaños para Leo, encender una velita del color que más les guste. Virgo, es un signo del servicio, del trabajo con otros, del apoyo, pero vienen a aprender a cuidar de sí mismos. Ritual de cumpleaños, hacerse a ustedes mismos, Virgo, una carta de amor propio, donde se comprometen a cuidarse este nuevo año. Para Libra, es el signo del balance, de la armonía, de las relaciones. Es un signo también regido por el planeta Venus, de la belleza, así que el ritual de cumpleaños es un día de paz, consentirse y pasarla rico. Para Scorpio, que es el signo de la transformación ritual de cumpleaños, es un corte de lazos energéticos. Cortar con toda esa energía del año que terminó. Las pruebas, las dificultades, los retos, ¿sí? Y pueden hacer ese corte de lazos para cortar con lo negativo del año que termina. Sagitario es un signo que viene a vivir, a explorar, a tener experiencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Planificar un proyecto, algo que les permita vivir experiencias en este nuevo año de vida. Capricornio es otro signo de tierra, muy parecido a Tauro. Vienen a crear una estructura que sostiene a los demás. Su ritual de cumpleaños también tiene que ver conectar con ese elemento tierra. Vayan al bosque, donde los árboles crecen y conectan con esa fuerza que le da las raíces al árbol, que es lo que le permite crecer. Eso es lo que viene a hacer Capricornio. Acuario es un signo innovador que viene a romper con los esquemas y con lo que está establecido. El ritual para Acuario sería iniciar algo nuevo, muy parecido a Aries. Y Pisces es un signo regido por Neptuno, el planeta de los sueños, la creatividad, la inspiración, la magia. El ritual de cumpleaños para Pisces es iniciar o hacer un mapa de sueños, ¿sí? Un vision board, un mapa de sueños, ¿verdad? Tener allí todas las cosas que le permitan visualizar cuál es ese gran sueño que quiere manifestar en este nuevo año de vida. Y allí tienen un ritual pequeñito de cumpleaños para cada signo. Muchas gracias, mi querido Alex, por toda esa información. Así que me imagino que cada uno va a ponerse ahí como yo, hacer lo que tenemos que hacer. Así que aquí te paso. Muchas gracias, Alex, y continuamos con nuestra querida Ariane. Ya yo anoté, ya yo tomé nota, porque yo soy Sagitario Ascendente Tauro. Así que a mí me toca varias cositas. Ese tema del bosque y enraizarse, por favor, maravilloso. Gracias, Alex. Gracias, Lili, por este que fue parte de tu regalo de cumpleaños, pero que es un regalo que nos estás dando tú también a nosotros con estos tips. Y continuamos con las entrevistas en vivo. Y hoy nos toca entrevistar aquí en Atrévete a un talento joven que inició hace mucho, pero que es muy joven y el cual nos llena de muchísimo orgullo a todos aquellos que lo conocemos. Yo quiero presentarles a Daniel de Jesús, que es un artista multidisciplinario, es pintor, chelista, compositor, bionilista. Y yo diría que él es todo un showman, porque cuando uno lo ve, ya uno siente la magia del artista. Es una cosa increíble. Su trabajo como músico ha sido multifacético, actuando en orquesta, en conjuntos de cámara, en bandas de rock, en conjuntos latinos. La música de Daniel tiene múltiples capas en sus influencias, en su sensibilidad. Pop, clásica, rock, en fin. Hoy Daniel nos acompaña porque está a punto de estrenar un nuevo proyecto. Un proyecto que ya yo escuché y quiero decirles, señores, que viene con todo. Lo van a disfrutar muchísimo. Bienvenido, Daniel de Jesús. Bueno, muchas gracias. Y gracias a qué decir que yo soy muy jovencito. Sí, eres muy jovencito. Lo que pasa es que yo te estoy comparando conmigo. Esa es la cosa. Tú eres lo más joven de todos. Ay, tan bello, mi amor. Mira, Daniel, este 19, ahora en este mes próximo, vas a estrenar tu disco que se llama Sonetos de Amor Oscuro. y tiene la inspiración en Lorca. Cuéntame cómo fue el proceso de escoger los poemas. ¿Cómo es tu proceso? Sí, bueno, sí, es verdad. Voy a lanzar un nuevo disco el 19 de agosto mañana. Y estoy haciendo eso porque es el aniversario del fallecimiento del poeta. Y tenemos más información ahora sobre qué pasó y cómo las cosas pasadas con su muerte. Y para mí Lorca es muy importante porque él es un escritor española, pero es un escritor de verdad para todos. Es muy popular en diferentes idiomas. Y empecé mi proyecto trabajando con un artista que se llama David Antonio Cruz. Y él es un pintor y hace como arte de performance. Y yo estaba haciendo música para sus espectáculos y otros eventos. Y yo empecé este proceso primero por un trabajo, pero fue la primera vez que yo escuché sobre Lorca. Y eso como yo entré en el mundo de Lorca y los poemas de Lorca. Porque para mí, la literatura española no estaba parte de mi vida. Y esta fue mi primera lesión más o menos sobre los tesoros de la literatura española, especialmente los dramas y la poesía de Lorca. Efectivamente, Lorca es un autor pasional. Sí. Así, ¿no? Y esa pasión y todo esto que has vivido, lo vinculas con tu otra faceta de artista plástico, de pintor? Porque yo escuché la música y provoca seguir como creando cosas a partir de allí. Sí. Me siento que la manera como estoy trabajando como compositor, las técnicas y también el proceso, es muy acerca de ser una pintura. Más o menos hay inspiración, hay un tema muy largo. Siempre estoy leyendo diferentes artículos y escuchando otra música y escuchando diferentes podcasts o videos en YouTube sobre el tema de Lorca o de la poesía o de los dramas y que yo quería tratar de capturar, especialmente en la música, era la energía que estaba pasando por el performance de David Antonio Cruz, pero entonces después yo estaba más entregado en las palabras y el texto de Lorca. Y con eso yo quería buscar una manera de presentar las obras. Inicialmente imaginando un orquestra y alguien haciendo este show de David al frente de gente con una orquestra, pero me siento más cómodo con la música de cámara, de verdad. Y entonces yo estaba, me sentí que los poemas eran muy privadas y la música de cámara era más acerca de ese ambiente de un sitio privado, un salón en vez de un gran sitio como un teatro. Y por eso las canciones ahora son en la forma de solamente como cello, violín, viola y voz y nada más. Porque muchas veces me gusta usar la música electrónica, pero me siento que estoy haciendo con esta, esta música es estoy presentando algo que es la más cerca que yo tengo sobre la música clásica con una forma de pop, pero usando las cuerdas en esa tradición. Daniel de Jesús, ¿cómo podemos conseguir tu disco y cómo podemos escuchar tu música? Sí, bueno, me gusta usar bandcamp.com, es una plataforma donde los artistas tienen más agencia, pero en la mitad de septiembre va a ser disponible en iTunes y Spotify y las otras plataformas que uno puede usar en su celular. Y también voy a tocar, voy a mostrar las canciones en Harlem, New York, el 17 de septiembre en la casa de Minson's Playhouse. Es un teatro pequeño y donde la música de jazz inició. De verdad, es un sitio muy histórico. Mira, y también puedo, yo voy a hacer una revelación aquí que si usted está en Filadelfia y quiere ver a Daniel de Jesús el 23 de septiembre, Daniel de Jesús va a compartir su talento en la Feria Latinoamericana del Libro en Love Park. Es uno de nuestros artistas invitados para esta, para esta feria, esta fiesta de la lectura y la escritura en español. A ver, Daniel de Jesús, cuéntame algo. ¿Cómo inicia Daniel de Jesús en la música? Bueno, primero, muchas veces estoy andando, estoy escuchando algo o estoy en el ambiente de la ciudad y una melodía pasa en mi mente y yo saco mi teléfono y yo grabo las diferentes melodías o hay texto que me inspira o estoy escuchando una canción y estoy escuchando otra cosa. No es lo mismo, como me gusta decir, que hay como, me siento de verdad como, hay energía entrando a mi cuerpo y mi mente y las canciones vienen y salen y hay veces cuando yo me siento que yo necesito trabajar un poquito más, pero muchas veces son en mi mente y yo solamente estoy escribiendo todo. Cuando yo dije que tú eras un artista joven es muy cierto y basándome en eso que te quiero preguntar en el minuto que nos queda, Daniel de Jesús, ¿qué consejo le das tú a los jóvenes latinos que viven en Filadelfia y que creen que no tienen la oportunidad de conseguir su sueño? Bueno, para conseguir tu sueño necesites una educación y yo soy un director de una escuela de música que se llama AMLA y en AMLA tenemos diferentes maestros que pueden enseñar cómo tocar tu instrumento y ayudar en el mundo de música y cómo empezar tu carrera si quieren. Y siempre estoy en AMLA la puerta está abierta siempre me pueden llamar y nuestro website es amla.org Estoy segura que Daniel de Jesús será un excelente mentor para esos músicos, esos jóvenes músicos que están aquí en Filadelfia y que quieren alcanzar su sueño y tener una producción discográfica como la que tiene Daniel y la que va a estrenar el día de mañana. Daniel, muchísimas gracias. Lili, muchísimas gracias. Alex, muchísimas gracias. Pues definitivamente pues se nos está acabando el show ya nos quedan muy poquitos minutos. Queremos agradecerles y recordarles que todos los primeros jueves de cada mes estrenamos show así que si usted quiere saber más datos sobre Atrévete por favor visite nuestras páginas Atrévete Philly en Facebook y en Instagram. Así que por favor cuídense mucho pásenla bien y no dejen de acompañarnos los jueves aquí en Atrévete Philly. Que pasen feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!